Oh, 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 yeah Cada promesa que hablaste hasta ahora Lo he guardado en mi corazón Como un tesoro instocable Que quedó entre tú y yo Aunque nadie creyó Seguiré creyendo Mi fe está puesta en Dios Por eso promesas Él habló Él cumplirá Aunque en mis ojos no lo vio Él lo hará Promesas Él habló Él cumplirá Aunque en mis ojos no lo vio Él lo hará Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Aunque nadie creyó Seguiré creyendo Mi fe está puesta en Dios Por eso, promesas Él habló, Él cumplirá Aunque mis ojos no lo vio, Él lo hará Promesas Él habló, Él cumplirá Aunque mis ojos no lo vio, Él lo hará Aunque la visión tarda hace mucho, me hace aplosuras a ti Recuerdo lo que hablaste hasta aquí Aunque mi humanidad duda, Él no se tardará Proto mis ojos no verán Promesas Él habló, Él cumplirá Aunque mis ojos no lo vio, Él lo hará Promesas Él habló, Él cumplirá Aunque mis ojos no lo vio, Él lo hará Promesas Él habló, Él cumplirá Aunque mis ojos no lo vio, Él lo hará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.